Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Otro! ¡Vámonos porque están bien! ¡A huevo papá! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bien! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya chingada! ¡Ya! ¡Ya suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Échamelo papá! ¡Yo me encargo! ¡Y arriba Chile, perro! ¡Y arriba! ¡Una burra! ¡Pas de Chile! ¡Se ha devolvido a Chile! ¡Se ha devolvido a Chile, perro del mundo! ¡Por ese número no! ¡Papárate, güey! ¡Otra! ¡Otra! ¡No está lastimando! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! no hay almorzado Iarriverlo ¡Brudo! ¡Otra, otra! ¡Arroja! ah 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 ¡Boooo! ¡Grace aquí! ¡Accordando!!! ¡Boooo! El ras ahí ¡0 ca Dickon! ¡Muickinga! Hello! Hello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lávate los dientes en pocos segundos, pero con tu chingada madre! ¡Arraba, chinga a su madre, hijo! ¡Lávate los dientes en pocos segundos, pero con tu chingada madre! ¡Lávate los dientes en pocos segundos, pero con tu chingada madre! ¡Lávate los dientes en pocos segundos, pero con tu chingada madre! ¡Ey, la caballos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atraco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Entre! ¡Atras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, entra, entra! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, la pierna no! ¡No! ¡No, la pierna no! ¡Los ganadores de esta lucha inicial! ¡El Cubania y Caballero de Plata!